Ya estás en ConestiloDigital.com SIGA 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 Y REFIRES AQUE SI SI QUÉ RÉNATE PROBABANDO LO SE ESCRIBIR OJALÁ TIERA ESCRIBIR EN POCAS PALABRA LO VIERES PARA MÍ En pocas palabras LO VIERES PARA MÍ ¡Oh, oh, oh, oh! Es fácil de encontrarme por qué no es tu beneficio Dice Ojalá no quiera escribir en pocas palabras lo que eres para mí En pocas palabras lo que eres para mí Yo no busco una razón para llamar a tu atención Yo no busco una razón para entrar en mi corazón Solo quiero a ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! En pocas palabras que eres todo para mí En pocas palabras que eres todo para mí En pocas palabras que eres todo para, todo para mí Mi, 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 mi ¡Oh, oh, oh! Ya estás en ConestiloDigital.com Ya estás en ConestiloDigital.com Ya estás en ConestiloDigital.com